Quédate O sin caer Quédate Y escucha los latidos del viento Que despiertan nuestros instintos Por amor Por amor Deja que mis labios Limpien tus heridas Deja que tus manos O emitir en mi dolor No dejemos que el olvido mate Aquella ilusión Que nos hizo vivir Que nos hizo soñar Quédate 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 Tan solo un instante Quédate 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 Para siempre Para siempre Que el silencio Nos engañe Quédate Y escucha los latidos del viento Que despiertan nuestros instintos Por amor Por amor Deja que mis labios Deja que mis labios Limpien tus heridas Deja que mis manos Hoy mitiguen mi dolor No dejemos que el olvido mate Aquella ilusión Que nos hizo vivir Que nos hizo soñar Quédate 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 Tan solo un instante Quédate Y verás Quédate 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 Tan solo un instante Quédate Quédate, 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 quédate para siempre ¿Es el jurado? Número 1